No solo lo bueno, disfruto lo malo, los buenos recuerdos, los tragos amargos. Morras tengo varias, no quiero a ninguna, buscan el dinero, no es por ser colero. Sirvan de lavada, agarrando viadas, todos bien contentos, destrozó el momento. Traigo buenas clicas, me las rolo con los morros, yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó.